Quédateme pegadito a mí, ¿eh? No quiero que te vayas a ningún lado, no quiero estarte buscando. Ay, mira, estos manteles están bonitos para la cocina. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ma? 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 Lo primero que te dije, ¿cómo me entienden con una chingada? ¡Ay, ay, ay! Te dije que no te me fueras, ¿por qué no hacen caso? Pinches desentendidos, a la siguiente te largo, cabrón.